¿Qué pasa en Paraná, Pau? ...de que esta situación no es nueva, no es una novedad tampoco para las autoridades que tienen que ejercer precisamente el control por este motivo. Nosotros por lo menos hace mes y medio venimos compartiendo noticias de estas características que dan cuenta de una gran aglomeración de personas, por ejemplo en las playas de Villurquiza, hubo un inconveniente con la policía por este tema, no lo pudieron controlar. Ellos mismos dijeron que no pudieron controlar los miles y miles de jóvenes que fueron precisamente esto hace un mes y medio atrás, pero siguió sucediendo. Más allá de las restricciones, más allá de los controles, esto siguió sucediendo. Y esto lo que estamos viendo son imágenes de dron que se pudieron obtener el día de ayer, es las islas frente a la ciudad de Paraná. Estamos hablando de Isla Bonita, de la Isla Puente. También ocurrió en Valle María con miles de jóvenes y de familias que fueron a disfrutar del fin de semana a los balnearios entrerrianos. Estas imágenes son de ayer exactamente y del día sábado. Increíble. Esto particularmente, y ya vamos a estar comentando con Héctor también, es una embarcación que salió con más de 25 personas desde el Club Náutico de la Ciudad de Paraná. Casi se hundió. Tuvo que ser asistido por prefectura precisamente porque claramente estaba excedida la capacidad de personas que podía contener precisamente esta embarcación que estamos viendo. Ahí precisamente estamos viendo imágenes de cuando se estaba hundiendo precisamente esto que ocurrió en el día de ayer. Sobre el finales, ya del fin de semana, el primer fin de semana largo del año. Esto, lo que preocupa, y tomo las palabras de Carlos Bantar, el director del Hospital San Martín, es lo que más está preocupando ahora es el contexto. ¿Por qué el contexto? Porque esto se da con una gran cantidad de habilitaciones, prácticamente todo está habilitado. Y es lo que diferencia a lo que teníamos el año pasado, cuando había un incremento notable de casos, pero las circunstancias y el contexto y las habilitaciones eran muchos menores. Por eso lo que ahora estamos viendo es una situación de rebrote, sobre todo en la localidad de Concordia, algo que también lo habíamos charlado semanas previas, pero ahora se está viendo en la ciudad de Paraná. Y hay que atender a dos cuestiones más que interesantes respecto de algunas diferencias con lo que sucedió en la primera ola el año pasado. La gente está consultando mucho más tarde, ya cuando tiene síntomas de hace varios días, sin tener un chequeo o un diagnóstico concreto de COVID-19, las personas siguen circulando por la ciudad de Paraná y niegan los contactos estrechos. Niegan haber estado, por ejemplo, en este tipo de eventos que, más allá de que se hayan concretado al aire libre, claramente, como recién estábamos compartiendo las imágenes, se realizaron sin tapabocas y sin ningún tipo de distanciamiento social. Así que la verdad que la situación, según el mismo director del Hospital San Martín, es realmente, puede llegar a ser incontrolable en los próximos días. Y más atendiendo al dato que nosotros comentábamos también sobre el final de la semana pasada del estudio epidemiológico que se había hecho en la ciudad de Paraná y que daba cuenta de una situación de rebrote para el 10 de enero. Para el 10 de enero decían los especialistas que se podía dar el rebrote en la ciudad de Paraná, algo que en los primeros días ya se está percibiendo, incluso con números que hablan de aproximadamente el doble de casos que se venían registrando hasta los últimos días del mes de diciembre pasado. Bueno, y con estas imágenes, te digo que si llega el 10 de diciembre, venía bien. Exactamente. ¿Y esto se sigue dando? Sí. Sí. La ministra, la ministra de Salud, Sonia Velásquez, hablaba de que la franja etaria, donde más se están viendo contagios en la ciudad de Paraná, es entre los 18 a los 45, 50 años. Si nos circunscribimos a la localidad, por ejemplo, de Concordia, hoy a la mañana estuve charlando con el hospital, con el director del Hospital Mas Bernat, allí en Concordia, que nos decía que el grupo etario que más se está contagiando es entre los 25 a los 35 años. Las personas que claramente son las que en estos momentos están con más circulación, no solamente por las calles, por una situación de trabajo, sino también, como recién lo compartíamos en las imágenes, por todas estas aglomeraciones de personas que se dan fundamentalmente a las calles.